Al parecer los grupos juveniles, conocidos como los Romeros y los Lobos, volvieron a provocar daños en las viviendas de la zona media. Los pobladores están cansados de tantas alteraciones y solicitan que las autoridades policiales los apoyen para desintegrar estos grupos. El problema es que los chavalos de aquí de este barrio se mantienen ahí en esa esquina, compartiendo entre ellos como la juventud, jugando fútbol. Pero ¿cuál es el gran problema de aquí? El gran problema de aquí es que vienen de otros barrios como el Oscar Arnulfo, unos tales Lobos, y entonces comienzan a tirarle piedra a las casas y nosotros como personas no vamos a dejar que los dañen nuestras propiedades. Es obvio, si vienen a agredirme a mi propia casa yo voy a responder por mi propiedad y entonces cuando uno sale lo que hacen ellos, la mamá de todos ellos es llamar a la policía. Ellos los esconden, ellos los hijos, porque lo que hacen supuestamente son pandilleros y cuando ya están en la bronca se corren, se esconden debajo de la falda de las mamás. Entonces viene la policía y la agarra con uno aquí. No hombre, si aquí ni siquiera hay nombre de pandilla aquí, si lo que son pandilleros supuestamente son ellos, ellos tienen el nombre supuestamente de pandilla, son los tales Lobos. Y vienen a armar los pleitos, se corren, arreglarse a las casas y eso es de todo el tiempo. Yo llamé a la policía, cuando viene la patrulla pues me emociono y pienso que es un medio para ponerle un alto a esta situación, pero cuál es mi decepción cuando veo que viene una policía, una patrulla llena, agrediendo gente, intimidando con armas, garroteando a los chavalos que estaban aquí, alejando a los otros que estaban destruyendo. Quise hablar con varios de los policías que vinieron y les dije, yo llamé a la patrulla, quiero que me escuchen, quería que vieran los daños que habían hecho. Ninguno me escuchó y me intimidaban con un arma. La especialidad de seguridad pública se presentó al barrio para que los jóvenes no continuaran la alteración del orden y los daños a la propiedad, logrando la captura de tres jóvenes. Al ver que la patrulla iba en persecución, pues estos comenzaron, pues agredieron a los compañeros de la patrulla, igual manera, pues les realizaron algunos daños como escobraciones y daños a la unidad policial cuando estos se estaban dando a la fuga. Pero sí se capturaron algunos jóvenes vinculados en este tipo de actividad, el cual en la actualidad van a ser procesados y van a ser pasados a la orden de la autoridad competente, para que paguen de acuerdo a los daños realizados y fuera de eso, pues, por la alteración al orden público. La policía trabajará con los pobladores de la zona media para conformar la vigilancia comunitaria y hablar con los padres de familia de los jóvenes en conflicto para que tomen el control de sus hijos. Una de las primeras medidas que vamos a tomar es dirigir permanente servicios de patrulla preventivos en ese lugar. Casualmente, el día sábado se nos dio una alteración, el día domingo mandamos permanente las 24 horas una patrulla motorizada que estuviera de cara a ese lugar y tratamos, pues, de disminuir. Y esas son las medidas que se orientaron para el día de hoy, que una patrulla policial permanezca las 24 horas del día y para estar controlando y evitar que estos jóvenes se activen. La policía incrementará el patrullaje por la zona donde estos jóvenes han tenido reincidencia, a fin de brindar la seguridad a las familias que en años anteriores se vieron en medio de los conflictos entre los grupos juveniles. Para todo noticias, les informó Huascarerías.